Hubo una rebelión interna en Rusia. No hay otra forma de plantearlo. Hubo una rebelión abierta en contra del gobierno de Vladimir Putin, algo que nunca le había pasado a Vladimir Putin en toda su historia. Y te diría que no había pasado en Rusia desde que Rusia es Rusia desde la disolución de la Unión Soviética. La última vez que hubo un intento abierto de golpe de insurrección militar fue en la parte final... No, en la parte final de la Unión Soviética hay un grupo que intenta sublevarse en contra de Gorbachev para evitar lo que iba a terminar siendo la disolución de la Unión Soviética y es aplastado. Desde ese momento a esta parte nunca había pasado esto, que es tanques circulando por las calles de Rusia en abierto desafío del ejército y llegando hasta 200 kilómetros de Moscú, punto en el cual es abortado este golpe. Ahí tenemos un mapa justamente que muestra qué es lo que pasó. Lo que vos estás viendo ahí es el cuartel militar de Rostock, que es de donde parte este movimiento. Que es liderado por el Grupo Wagner. Nosotros venimos hablando acá, largo y tendido, el Grupo Wagner es un grupo mercenario. Es decir, un ejército privado pero que respondía al Kremlin. No, no, creado por el Kremlin. ¿Privado? ¿Por qué mercenario? Para estatal. Mercenario porque son soldados pagos. Por eso, para quien le pague responden básicamente. Pero trabajaba sola, tenía un único cliente. Era un ejército privado con un único cliente, el Kremlin. Apareció otro bien. ¿Me entendés? Bueno, no, lo que pasó es que se autonomizó. Quedó independizado del Kremlin. Financiar, a ver, tenés que tener la financiación. Bueno, durante muchísimos años recibió muchísimo dinero por parte del Estado ruso. Y vos decís que la vinieron previendo, ahorraron, invirtieron. No. Yo creo que esto fue una medida. A ver, vamos a tratar de entender primero lo siguiente. En 2014 se crea este grupo liderado por Yevgeny Prigozhin. Prigozhin es conocido como el chefe Putin. Le ponían algunos. ¿Por qué? Porque tiene una empresa de catering contratada para muchos eventos por el Kremlin. Un empresario típico oligarca ruso, muy vinculado a Putin. Y aparece creando este grupo. ¿Qué es lo que hacía 2014, 2015, 2016? Operaciones especiales, siempre al servicio de Rusia. Es decir, a los intereses rusos en otros países, por los cuales Rusia no podía mandar directamente al ejército. Entonces, así terminó en Mali, en Siria, en Libia. ¿Por qué? Porque podía utilizar métodos brutales. Y Rusia decía, yo no tengo nada que ver, este es un grupo privado. Ahora, no se le conoce ningún trabajo que no fuera a los servicios rusos. Por eso digo que eran mercenarios, soldados privados, pero que siempre tenían como único cliente al Estado ruso. Invasión de Rusia a Ucrania. Empieza a tener un papel cada vez más importante. ¿Qué pasa con Putin? No quiere convocar un número tan grande de soldados que son por ahí concriptos y que son ciudadanos, porque puede tener enojo por parte de la propia sociedad rusa. Entonces empieza a inflar cada vez más al grupo Wagner. Como dándole plata, como permitiéndole reclutar de las prisiones. Llegó a tener el grupo Wagner, se estima, según lo que decía el propio Prigoshin, 50.000 hombres peleando en Ucrania, de los cuales entre 20.000 y 40.000 habían sido reclutados de las prisiones. Es decir, el Estado le permitía que se llevara a los presos que querían ir a pelear. Y así peleó en Rusia. Claro, fue ganando cada vez más poder. En ese ganar cada vez más poder empezó a enfrentarse con el propio ejército, que empezaba a ver, che, pero este grupo que es privado, que yo no lo manejo, de repente tiene tantos o más recursos que tengo yo. Empezó a ver una disputa. Esa disputa en determinado momento, sobre todo al mes pasado, Putin dice, basta, este es un monstruo que creció tanto que ya se vuelve una amenaza. Desactivemoslo. Le corta la financiación. ¿Qué es lo que dice? El Ministerio de Defensa, una orden del 21 de mayo. A partir de ahora, todos los contratos, es decir, de soldados privados, tienen que pasar por el Ministerio de Defensa. Lo que en los hechos está diciendo, este grupo deja de existir. Porque pasan a ser empleados directos del Ministerio de Defensa, los contratistas privados. ¿Qué dice el grupo Wagner y Esprigoyín? No, yo no me voy a ir a mi casa. Ya tengo todo este ejército que tengo que sostener, no estoy dispuesto a irme a mi casa. Y así nace, el viernes, esta incursión que llega primero a un cuartel en Rostov, que es el cuartel donde está lo que sería el comando sur del ejército ruso. Llamativamente, esta es la imagen, ¿no? Es el del medio Esprigoyín, que es el jefe del grupo Wagner. Y los que ves a los costados, son dos altos mandos militares rusos. Uno es el viceministro de defensa, de hecho, y el otro es el jefe del comando sur. Que no ofrecen resistencia, eso es lo llamativo. Que en toda la primera parte del avance por Rusia desde el sur hacia el norte... ¿Y por qué frenan? ¿Qué es lo que pasa? Primero, cuando lanzan esta operación, Putin dice, es un traidor, hay que detenerlo. De hecho, da un discurso a la nación, el viernes a la noche, donde dice, Rusia está sufriendo un intento concretamente de insurrección militar, que debe ser aplastado, y lo acusa de traidor. Prigoyín redobla la apuesta y dice, si no remueven al ministro de defensa, Shoigu, si no remueven a Gerasimov, que es el jefe del ejército ruso, voy a ir hasta Moscú. Hasta las últimas consecuencias. ¿Qué pasa cuando llega a 200 kilómetros de Moscú? Oficialmente lo que se dice es que Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, interviene, mediando. ¿Qué es lo que le dicen a Prigoyín? Levantamos las sanciones contra vos, es decir, ya en ese momento había una acusación de traición. Si lo agarraban, lo tenían que matar directamente, es decir, mandarlo a un juicio que podía terminar con una pena de muerte. Levantamos las sanciones contra vos, si vos pacíficamente depones las armas y regresas y te vas a Bielorrusia. Prigoyín aparentemente acepta esto, entonces nunca llega este convoy militar hacia Moscú, y termina en principio hoy en Bielorrusia, nadie sabe por cuánto tiempo. Lo cierto es que acá varias cosas. El complot fue abortado, fue abortado, yo creo que nunca tuvo posibilidad real de derrocarlo a Putin, porque si llegaba a Moscú, no tiene forma, era una cuestión de que desplegara su ejército. Sí, sí, está bien, no importa, pero te la debilita Rusia en su frente con Ucrania de una manera gigantesca. La imagen de Putin queda muy debilitada, que se le hayan animado de esta manera, y sobre todo durante casi 20 horas sin respuesta, porque vos veías que avanzaba el convoy militar de este grupo Wagner y no había casi enfrentamientos, en un punto que lo tenemos ahí marcado en el mapa, en Boronés, hubo algún enfrentamiento muy puntual, pero casi todo, porque claro, para muchos eran hasta ese momento un aliado, que de repente se convertía en enemigo. Bueno, muchas dudas, ya había desde antes dudas respecto al liderazgo de Putin, esto suma muchísimo más dudas, en un momento en que aparte no le estaba yendo tan mal en Ucrania a Rusia, porque estaba por lo menos pudiendo defender sus posiciones y frenándolo a contraofensivo ucraniano. Bueno, ahora, un futuro más complicado.